El Instituto Nicaragüense de Turismo de Boaco, en conjunto con demás instituciones del Estado y de Socorro, están preparados articuladamente para ejecutar el Plan Verano 2018. Comenzamos de igual manera a preparar como instituciones responsables de este buen gobierno municipal, de este buen gobierno nacional, por orientaciones de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, vicepresidenta de nuestro país, y articulados en alianza, en consenso con las diferentes instituciones. Es obligación de la Policía Nacional garantizar que todas las personas que van a trabajar también en todos los centros turísticos, pues gocen de la seguridad. Uno de los objetivos principales es la seguridad que debe existir en cada balneario, así como la limpieza de estos mismos, para evitar afectaciones al bienestar de los visitantes. La Cruz Roja, Fidel Boaco, desde hace dos meses, viene en entrenamiento a su personal, en temas de primeros auxilios y salvamento acuático, para dar una mayor respuesta a los veraniantes de 2018. Esperamos que nos visiten y que nosotros también, como sector privado, le hagamos honor al lema, de que atentamos bien a los visitantes, para que hacerle honor al lema de que a todos los sitios se va, pero a Boaco se vuelve. Por su parte, la Policía Nacional implementará diferentes planes que ayuden a evitar hechos lamentables en las familias que salen a disfrutar de la época de Semana Santa. En el departamento de Boaco, les informó Francisco Cantillano.